Hola, amigos pamboleros, ¿qué tal? Bueno, pues ya tenemos finalistas. Y las semifinales estuvieron cardíacas. Ya tenemos finalistas y... Ay, perdón. ¡Adiós! Es que el americano es uno de los finalistas y... ¡Adiós! Aquí tengo gracias. Y bueno, pues... Yo sé que no es el fin del mundo, pero es que yo estaba muy ilusionada y vi el partido y por un momento pensé que, pero... ¡Ánimo, ánimo! Tienes razón. El show debe continuar. Bueno, pues como ya les conté, yo vengo de luto porque... Pues el jueves en la Azteca, mis águilas no supieron ni quién los atropelló. Los diablos fueron muy superiores y con el 2-0 del visitante, la cosa se veía muy difícil. Mis águilas son gallinas. Parece, César, que es el primer balón y que sí levantan bien la pelota. Es un tiro centro. Todo el momento se la sirve a Benítez, que simplemente la toca la salida. En el partido de vuelta, las águilas nos emocionaron mucho. Iban dispuestos a congelar el averno y parecía que se iba a dar el milagro. La Jun y el Rolfi metieron el 2-0 y solo necesitaban uno. Uno más. Pero naranjas. Llegó Edgar Benítez y metió el 2-1, arruinando mi domingo y convirtiéndose el Toluca en las primeras primeras. En el partido de ida, la fiera salió muy agresiva, ganándole el 2-0 a los pobres yolos que regresaron a casa muy sorprendidos. En el partido de vuelta, para los panzas verdes la cosa se puso muy caliente. Salieron a darlo todo, pero no contaron con que la jauría se iba a poner perra en casa. Los xolos no solo ganaron, golearon 3-0 a León y llegaron a la final por primera vez en la historia del equipo. Bueno, y eso no es todo. Déjenme les platico que en la liga de ascenso las cosas también estuvieron muy buenas. Dorados le ganó al Necaxa y el Cuau ya está en otra final. ¡Eres el padre de Cuauhtémoc! Como frutas y verduras. ¡Eres mío! La piedad es el otro finalista. Le ganaron a los lobos guapos. Bueno, pues la final de la liga MX es Toluca Xolos y la de la liga de ascenso Dorados la piedad. Bueno, amigos pamboleros, nos vemos la próxima semana para conocer al campeón de la apertura 2012. ¡Vamos a la liga de ascenso! 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 Les mando muchos, muchos besos. Y a los que no, ¡un jalón de camiseta!